Nunca tuve la duda De que tu eras pa' mi No dudé Ni un segundo De ver día Que yo te vi Yeah Y era de noche Y te perdí en la oscuridad Y asomo por la puerta O existiré Porque la vía Me va a quitar No dudé 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 Tú eras pa' mí desde el día que yo te vi Tú eras pa' mí desde el día que yo te vi Tú eras pa' mí desde el día que yo te vi Tú eras pa' mí desde el día que yo te vi Tú eras pa' mí desde el día que yo te vi